¡Aquí! ¡Y donde se la mujer es banderita! ¡Chica, fiesta muy al puro de todo! ¡Aquí! 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 ¡Las mazorinas! ¡Las mazorinas! ¡Las mazorinas! ¡Ellas son! ¡Faila! ¡Las mazorinas! ¡Chucy-vilja! ¡Las mazorinas! ¡Ey! ¡Y como se brilla se vacina! ¡Franco de San Maro! ¡Sumbach! ¡Hilja! ¡Que para el lado! ¡Sofia Matanza-Guzzi! ¡Guzi-vila! ¡Y que le estáis dando vuestro nuevo! ¡Sanía! ¡Centro panas! ¡Yinidita! ¡Aquí ya! ¡Eso es el único más grande! ¡Quiero hacer el marido! ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Dime, no, no! ¡Qué bonito bailas tú, chiquita! ¡Qué bonito bailas tú, chiquita! ¡Qué hermosa eres tú, chiquita! ¡Qué hermosa eres tú, chiquita! ¡No, no, no! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Guay, guay, guay! ¡No, no, 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 no! ¡Ségueme en el palo, papillo! ¡Ya suena, guay, guay! ¡Ya suena, guay! ¡Papillo, guay, guay, guay! ¡Papillo, guay, guay! ¡Papillo, guay! ¡Ya suena, ya suena, ya suena! ¡Bostareño, guay, guay! ¡Golomita, guay! ¡Así es, feliz día! ¡Esto día, guay! ¡Cormante donce! ¡Cormante donce! ¡Ajú, guay! ¡Así es! ¡Te saludo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Público en general! ¡Fuera once! ¡Se da con caja! ¡En todo día! ¡Te saluda! ¡Con cansa hoy día! ¡Gracias! ¡Así es! ¡Qué bonita danza! ¡Ahí vivimos pues! ¡Los santachos y chumivircanos! ¡Versus! ¡Qué bonito! ¡No! 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 ¡En y mí mira! ¡Canaya eres tú! ¡Porque juegas con rostarán! ¡En el llegué! ¡H349 el ella! ¡Y por eso me bruja! ¡ Поérdique engaños, tensión es! ¡Yo te quiero aunque sea esa gana! ¡Alta Bamba! ¡Alta Bamba! ¡Alta Bamba! ¡Alta Bamba! ¡Alta Bamba! ¡Sí o no! ¡Wilfra para el espilja! ¡Clementa y agrega Agustí de San! ¡Con más sentimientos! ¡Alta Bamba! 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 ¡Sí o velo! ¡Sí o velo en ustedes! ¡Alta Bamba! ¡Alta Bamba! ¡Sigo velo en ustedes! ¡Gracias por ver! 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 por lo siguiente, agradecer, felicitar en primer lugar a la institución Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado Récord Concaja y como también los tres niveles que nuestros hijos asisten a esta institución como no decir, secundario Juan Velasco Alvarado, primaria inicial y por lo siguiente, también saludarle a todos los presentes que han expectado hoy día más que todos los autoridades de diferentes comunidades de esta comunidad campesina Concaja primeramente, mi primera intención saludarle al señor director de Juan Velasco Alvarado al profesor Harold Lobón Miranda muchas gracias señor director de igual manera, plana de los docentes que elaboran en dicha institución por lo siguiente, agradecer también al señor director de la institución educativa de la comunidad campesina de Javanwiri al profesor Rudy, muchas gracias de igual forma como su plano de docentes gracias por este gran gesto saludos a la comunidad campesina Concaja y a la vez saludarle también a nuestros enfermeros que elaboran en el centro poblado de la comunidad campesina Concaja encabezado por el señor Héctor Guamaní Costilla Roberto Guamaní Barrios y a sus compañeras y compañeros que elaboran en el centro de salud muchas gracias por vuestra presencia por vuestra participación por vuestro saludo muchas gracias sin guidos autoridades de diferentes comunidades y docentes de los tres niveles de nuestra comunidad hoy les voy a dedicarles una poesía a mi comunidad por los 23 años que dice así pueblo querido de récord Concaja bajo tu sombra yo he crecido en esos campos verdes yo he corrido gracias por haberme recibido pueblo de récord de hombres y mujeres luchadores niños deportistas nuestros ancestros te escogieron porque eres maravilloso hoy en tus 23 años quiero gritar a los cielos y a la tierra y decirte que tengas un feliz aniversario mi tierra querida de récord Concaja gracias esas palmas señores y señores a los que iban recibir sus premios de la danza de la primaria tanto secundario por favor ya se han acercado todos señores autoridades y público público en general les voy a dedicar una poesía que dice así que viva mi apurímac digo que viva mi pueblo Honkaka tierra de valientes y anahuaras rodeados de los hermosos sapos llenos de minerales como son maymanye y chunta como mi pueblo Honkaka como me encantan tus costumbres y tradiciones tus grandes corridas de toros las domas de potros y las riñas de gallos y el cantar de tu huecocho típico de mi tierra que viva mi apurímac que viva mi pueblo Honkaka gracias señores autoridades público en general tengan ustedes muy buenas tardes en esta oportunidad voy a dedicar una poesía titulada a mi comunidad récord Honkaka mi querida comunidad pueblo de récord Honkaka en tus tierras nací en tus entrañas moriré es fiesta de mi pueblo levantémonos pronto adornemos sus calles y limpiamos su placita en este grandioso día bailaré con mis amiguitos la danza del chingachinga hasta quedar muy cansados gracias un fuerte aplauso para los weycitos no me�аюсь mea mi me es mi mi me m ¡Qué bonito esas palmas, señores y señores! Con esta gran oportunidad voy a dedicar una poesía que lleva por título Mi querido pueblo, récord con caca ¡Oh, récord con caca! Bajo tu sombra yo he nacido Gracias, récord con caca Tierra mater Tú eres mi padre y mi madre en la vida eterna En este aniversario te saludo con amor y cariño Desde mi querida institución educativa Número 54414 Récord con caca Todos estamos orgullosos porque tú eres lo más bello y hermoso de todos los pueblos En tu día hasta las maiposas agitan sus hermosas alas Y te dicen feliz aniversario Pueblo querido Los cóndares vuelan de alegría y amor Las bitcoñas saltan y corren de alegría En tus 23 de aniversario estoy muy orgullosa de ser concaqueña Y te prometo que siempre seré concaqueña Progresina, tierra bilingüe Castellano, quechua Viva récord con caca Causachun con caca Gracias El bonito de esas palmas, señoras y señores Público Su aniversario 23 años Voy a dedicar una poesía a mi pueblo Mi querida comunidad Pueblo de Ráca con caca En tus tierras nací En tus estrellas moriré Es fiesta de mi pueblo Levantámonos pronto Adornemos sus calles Y limpiamos su placita En este grandioso día Bailaré con mis amiguitos La data de chica chica Hasta quedar muy cansados Gracias Es bonito esas palmas, señores autoridades ¡Gracias! 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 Así te planta, los temales de grado, desde las provincias, antes de las provincias de grado. ¡Eso sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Hala, hala, 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 hala. ¡Eso sí! ¡Con la bandina vamos a... ¡Con la bandina vamos a... ...en la pasita de mi provincia! ¡En la pasita de mi provincia! ¡Eso sí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Chuta, chuta, 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 chuta! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Con la bandina vamos a... ¡Con la bandina vamos a... ¡Con la bandina vamos a... ...en la pasita de mi provincia! ¡Con la bandina vamos a... ¡Con la bandina vamos a... ...en la pasita de mi provincia! ¡Con la bandina vamos a... ...en la pasita de mi provincia! ¡Eso sí! ¡Con la bandina vamos a... ¡Verditas! 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 ¡Verditas!